El Partido Campesino Popular criticó severamente al Instituto Nacional Electoral por aplicar multas exorbitantes a los partidos políticos y por incurrir en excesos de fiscalización. El INE no tiene una personalidad para poder trabajar en los estados, lo hemos entendido nosotros desde el momento que nos fiscaliza a nosotros como partidos estatales. La verdad que ellos no tienen el conocimiento ni la causa debida para estar dando esas multas. Por ejemplo, a los partidos que íbamos en coalición con el PRI nos metieron multas exorbitantes. Destacó que la multa que le impuso el Partido Campesino Popular es impagable. Nos metieron más de cuatro millones de pesos en multas por cosas que de veras no vienen al caso porque la verdad con el recurso que nos dio el JEC primero se debe preguntar al INE qué recursos nos dieron para campaña. Nosotros tuvimos un millón trescientos gastos de campaña de los cuales por hoy en coalición le traspasamos al PRI 900 mil pesos, que a nosotros nos quedaron cuatrocientos mil pesos para gastos de campaña, para diez diputados, para cuatro presidencias municipales. Afirma que el INE nacional desconoce la realidad. Lo que nos pide el INE es absurdo, recae en lo absurdo y así. Porque la verdad no nos puede estar pidiendo que abramos cuenta cada uno de los candidatos, en eso se va a ir en aperturar cuentas a los diez, catorce candidatos. Yo creo que el INE no tiene una visión compleja y creo que no está capacitado para ser árbitro. Anunció que probarán ante los tribunales que el INE está mal. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.